Hola amigos, bienvenidos a Radman. El día de hoy tenemos una ruleta de una DRH legendaria con una skin de personaje bastante particular, está padre, la verdad se ve media ruda y la skin del arma de esta DRH me hace como pensar en una DRH que ya tuvimos, una que creo que igual es como es roja y en lugar de salir el tigre salen unas garras rojas también, recuerdo no me gusta mucho esa parte que trae ahí adelante, como que siento que va a estorbar a la mira como que está de más, pero ahorita vamos a ver la mira, a ver qué tal, ok, vamos a ajustar y bro, a ver, apunta, ah no, se pierde bro, se pierde completamente como si fuera la mira de la DRH normal y la skin es que está bonita, la verdad, amarilla ahí, como le sale ese como polvito, la verdad es que se ve bien, muy muy bien, eso de las garras también y el efecto bro, como que lo ataca un tigre, no sé, se ve muy padre, tenemos aquí una faro, que esa mira no le va pero ni de broma, la kalincar que no la quiero pero ni regalada, un perrito, no brother, es que ya cuando ves un aerosol quiere decir que esto va para mal, ok, el emote lo necesito, o sea, creo que es de las cosas que voy a pedir en mis tiradas, ok, aquí tenemos unos que la verdad está bien, tenemos la skin de un antílope que también la verdad no está nada mal y una granada de racismo que pues no sirve en multijugador, no, y obviamente la skin la verdad es que se ve ruda, se ve muy bien ahí con la máscara, más o menos da como el feeling de la ruleta que tuvimos de la chica, que también tiene una máscara como de samurai, así que muy bien, vamos a hacer nuestra primer tirada, vamos a buggear en lo que no queremos, esperemos que Activision entienda el mensaje, no queremos ni la kalincar ni el aerosol, o sea, ni de broma, ok, la granada de racismo, ok, pues mira, vamos por la segunda tirada, igual, pues igual y si están saliendo las recompensas de abajo, puede que me salga el emote, no, con el emote ya me conformo la verdad, el emote y la faro, la faro está ahí dos dos, muy bien, segunda tiradita, brother, esa es que, bro, ya cuando empieza a parar así, mira, como que me da algo, me da ansiedad, pero al final pues regresamos a la realidad, no, una recompensa mala, tercer tiradita, ahora, vámonos rápido, vámonos rápido, porque esto está, no, brother, no me digas que el aerosol, no me digas, ok, la faro, eh, cuidado, cuidado, no sé si hubiera preferido el emote, o sea, para asegurarlo, la faro está bonita, pero, brother, no, ya me da miedo, es que imagínate que me sale la kalincar y que me sale también el aerosol, me da ahorita la muerte, pero bueno, vamos a buggear, bro, ya me estaba, es que ya no sé ni a dónde moverle, pero bueno, me voy a morir con la mía, en lo que no quiero, vamos por la cuarta tirada, por favor, Activision, ahí mándame la skin del personaje, bro, brother, no, viste cómo paró, viste cómo paró, mi hermano, ahí nada más, o sea, ¿por qué esta crueldad innecesaria? No, es que sabes qué, no, brother, ya, ya valí, ya valí, es que vi la probabilidad, mi hermano, vi la probabilidad de ese aerosol, estoy frito, estoy frito, no hay más, o sea, este aerosol es mío, sin más, me voy a quedar con las ganas del emote y obviamente del personaje también, o sea, pero bueno, bros, mi despedida, les anticipo este infarto que voy a tener, pero bros, es que no, ya está cantadísimo, aerosol viene al inventario, nunca les he ocupado, ni los voy a ocupar, pero ni de broma, así que Activision, por favor, quiero seguir haciendo videos tuyos, así que, por favor, dame una recompensa, no, brother, ¿por qué paró? No, no, no puede ser, no puede ser, mi hermano, en la cuarta paran el personaje, ¿viste cómo paró ahí en la legendaria, mi hermano? Me daba algo neta, o sea, me daba algo ahorita, mira, no, 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 o sea, quisiera que sintieran aquí mi pecho nada más, bro, no, mi hermano, es que aquí iba a haber infarto, o sea, no de decepción, sino de alegría, paró en la legendaria, mi hermano, no puede ser, ¿vieron cómo no se movió dos, tres segundos? Por poco, pero bueno, esa emoción será para otro día, así que, muy bien, amigos, pues vamos a buscar una partidita con la DRH, vamos a tirar plomo. Muy bien, amiguitos, partidita en High Rise, un dominio, un modo que últimamente ya no sale, o sea, puro punto caliente y se acabó, ¿eh? Tenemos aquí la DRH en diamante, que la verdad se ve muy, muy padre, con una skin épica que dieron en el pase de batalla anterior, que también me gustó su mira, no está tan limpia como la original, pero me agrada mucho, ¡uh! me llamaban, la profundidad que tiene me gusta, ok, ya lo tomaron B, a ver, voy a intentar entrar, bros, pues aunque me, aunque me liquiden, pero mínimo, ¡uh! aguántame, sí, te llamabas, perfecto, me voy a chamuscar, no, ok, aguántame, sí, 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 dime que sí, ¡uh! no, lo tengo en la espalda, bro, se me trabó la artritis, la artritis, ok, con la cebra andan con todo, ¿eh? Esa arma que le hacen y le hacen, bro, y nomás no, ¿eh? A ver, aguántame, voy a subir aquí donde está Lely, a ver si podemos tirar a un bro, ok, ¡uh! la venganza, ¿eh? Ok, aguántame, ¿dónde estás, canadito? Dime que sí, buena, ok, ¡uh! aguántame, no, ni se dio cuenta, bro, está tragando mocos, aguántame tantito, dime que sí, dime que sí, pasa, pasa, mi hermano, pasa, pasa, no, se rajó, aguántame, perfecto, tiramos el UAV, ok, vienen por aquí por la espalda, uno, tiré antes, tiré antes, aguántame, ¡uh! ese premio, hermano, voy para, aguántame tantito, voy para reporte, de hacker, ok, mira, nadie pasa, mi hermano, aguántame, ¡uh! no, te llamabas, ¡uh! brother, sí, ya, ya había durado, ¡uh! la FFAR, a ver, está muy padre, ¿eh? se ve muy bien, en diamante, yo también la tengo en diamante, así que, aguántame, sí, 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 cae, no, brother, no, se deslizó, mira, todos traemos en diamante, ¿eh? o sea, viciándole al 100, muy bien, muy bien, tenemos el punto, así que, nada más hay que cuidarlo, sí, 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 ahí te va, brother, me voy a echar a buscar, no me digas, parece que como que viene uno por aquí, a ver, brother, reactor, brother, no le pasa, no le pasa, ¡uh! bro, tardó en pasar, ¿no? se vio medio falso, me voy a echar a buscar, sí, 100%, mi hermano, o sea, no es posible que yo me muera por una molotov y que yo estoy tirando el reactor, que es lo más roto que hay y ni así, mi hermano, ¡uh! buena, ok, aguántame, por la espalda, dime que sí, ¡uh! aguántame, arriba, 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 ¡uh! no, mira, la DRH tiene su explotada, ¿eh? voy a guardar esas rachitas, que no sirven de mucho, pero, bro, lo que se ayuda, ¿no? ok, ¡uh! ya mataron a mi compa, aguántame, ¡uh! no, brother, me entraron dos, los dos y entrando y disparando ahí al mismo punto, ¿eh? o sea, súper coordinados esos, bros ok, ¿cómo vamos, bro? ok, nada mal, ¿eh? nada mal la verdad es que sí la estamos rifando ahí en el punto en B solamente con que no quieran controlar las dos orillas, con eso me conformo porque si uno sea loca, bro, y vienen por A, vamos a bailar, ¿eh? va, 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 bro, va, 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 no, no voy a aguantar, ¿eh? ok, sí aguanté aguántame, ¡uh! ¡uh! no, brother, le dudé le dudé un buen y mi dispersión no fue la mejor, ¿eh? de mis balitas a ver, aguántame ahí, dime que sí, dime que sí, perfecto, ¡uh! aquí está uno, sí, te llamabas, perfecto no, es que anda fina, ¿eh? anda fina la DRH a ver, voy a intentar aguantar aquí, por favor, ¿alguien más? perfecto, ¡uh! buena team se la rifaron, ¿eh? en el momento preciso no quería tirar el carrito, mi hermano ok, subió acá vienen, ¿eh? parece que vienen por ese... no, brother, es que la DRH está... que flipas, ¿eh? ¡uh! otra vez aquí arriba aguantame, no, ya, me llamaba bro, tiré el reactor sin querer tiré el reactor sin querer a ver si no me arrepiento más adelante porque esa rachita, pues es para limpiar el punto completamente, mi hermano es que la artritis me atacó, mi hermano, o sea, ni cómo hacerle a ver, aguántame tantito ¡uh! no, me llamaba, me llamaba ¡uh! no más, no más, ¿eh? en la mera cholla, mi hermano le sumí la mollera ahí te voy, sí, no, brother, brinqué mira, llegó a vengar, a vengarse, bro, se apeló dime cómo alcanza... no, ya, me llamaba, me llamaba me voy a chamuscar 100%, bro, no puede ser posible, neta es que yo y las termitas no vamos y eso que según ya les disminuyeron, no sé qué tanto, ¿eh? cuidado y no, ni siquiera entro ni al punto y ya me estoy muriendo ¡uh, no! no, dime que sí, dime que sí ¡uh, buena! vamos, 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 Reaper buena ok, ahora sí vamos a cuidar el punto mira, está entretenido me preocupa, no, ya vienen para acá vienen por acá ahí te voy, el pixel ¡uh, brother, ¿qué dices? mira, esa es la diferencia entre un arma que está completamente rota y una que está esperando el pixel, bro por más de que... ¡uh, te llamabas! esta de Envil anda con todo con la katana, ¿eh? ¡uh, no! ¡uh, brother! me salió en la cara, ¿eh? me quería hacer nuevamente ahí la kill con la katana pero no le salió perfecto ok, pues parece que ya está hecho parece que ya está hecho buena la venganza no, brother, es que el nuevo subfusil está rotísimo que flipas, ¿eh? está igual que el sniper, bro que donde le pegues donde le pegas le pegas en la pezuña y pa'l suelo, ¿eh? o sea, el nuevo sniper está desbalanceado completamente donde des la bala es kill seguro ¡uh, no! ya te llamabas buena, buena, buena ok, ¡uh, brother! nos agarró por la espalda dime que sí le explotó no ok, tenemos reactor pero creo que no será necesario dime que sí perfecto muy bien, amigos pues la verdad una partida de la DRH que, ¿qué te digo, eh? cuidando B a muerte la verdad es que el arma va súper bien dependiendo del apoyo que tenga el video igual y hasta me compro la legendaria, ¿eh? porque o sea me sorprendió como vimos en un enfrentamiento con clara ventaja contra el subfusil vimos que no la hicimos o sea que por más que yo le estaba haciendo el pre me barrió mi hermano pero creo que de largas y de medias creo que se defiende mucho mejor que varias que están en el meta así que muy bien espero que les haya gustado este video nos vemos en un próximo bye trabajo no 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 es no 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 y no no Gracias por ver el video.